Dime el día, dime el lugar, dime la hora ¿Y cómo tengo que vestir? Dímelo ahora Digo por fin aceptarás vernos a solas Y cuando no me pasas a mí, mi amor estás loca Prométeme que vendrás, te pido Dime que vas a venir contigo Llevarnos hasta perder el sentido Nadie lo puede prohibir, pues ya no somos niños Ven a tu mamá que aguante, ven a tu mamá que se aguante Que el amor es con sentido, si no, tú te irás conmigo Ven a tu mamá que aguante, ven a tu mamá que se aguante Tu marido quiero ser y seré, mamá sin permiso Ven a tu mamá que aguante, ven a tu mamá que se aguante A la buena, a la mala, seré muy feliz contigo Ven a tu mamá que aguante, ven a tu mamá que se aguante Que si no te estás, dime que vas a escapar Dímelo ahora, dime el día y el lugar ¡A la buena, a la mala! ¡A 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 la mala! ¡Degen a tu mamá que aguante! Tu marido quiero ser y seré Como sin permiso Mira a tu mamá que aguante Mira a tu mamá que aguante Seré muy feliz contigo Mira a tu mamá que aguante Mira a tu mamá que aguante Que si me acercas Dime que vas a escapar Dime la hora Dime que hay el lugar Dime que hay el lugar Como lo que el agua está de moda Dime que hay el lugar